El Parlamento Uruguayo rindió homenaje hoy al expresidente sudafricano Nelson Mandela, a quien el mandatario de Uruguay, Tabaré Vásquez, destacó en su discurso los valores y principios del Nobel de Paz a 100 años de su nacimiento. Es decir, valentía, resistencia, voluntad, confianza, inteligencia y, sobre todo, valores y principios humanistas. En tanto, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, dijo que este tipo de conmemoraciones invitan a reflexionar acerca de los motivos de lucha del líder africano. La conmemoración de los 100 años del nacimiento del político y activista se realizó un día después de la fecha estipulada, ya que cada 18 de julio Uruguay celebra un nuevo aniversario de la jura de su constitución. Gracias. Gracias.